Es hora de momento rojiblanco en Junior Radio y ahora sí Harry vamos a hablar del Junior de Barranquilla por ahí dicen y que dejaron meter a Junior. Junior nunca salió de los ocho. Dejaron meter a los que estuvieron por fuera y en las últimas fechas ganaron y consiguieron un cubo pero Junior no se metió. Junior siempre estuvo adentro. Oiga, Junior en ningún momento estuvo por fuera. Siempre hubo peligro de salir. De la fecha uno estuvo ahí. Siempre hubo peligro de salir por el poco fútbol que muestra Junior a veces que no se le ve como una dinámica de juego grupal. Siempre como a la expectativa de las individualidades pero siempre estuvimos ahí. Siempre estuvo claro y es más dentro de esta última fecha donde siempre se acostumbra que salió tal grupo, salió tal equipo, entró tal. Yo creo que en ningún momento estuvimos por fuera. En ningún momento. Desde que empezó el partido hasta que hasta que pitó Wilma Roldán en ningún momento Junior salió. Ni Junior ni los equipos que estaban adentro. Los ocho se mantuvieron adentro durante los 90 minutos de cada partido. Y quizás desde la fecha anterior también. ¿Cierto? Sí. No variaron los ocho. O sea, siempre fueron los mismos y pues ayer un partido frente a Deportivo Cali, un partido raro me pareció a mí, un partido en el que si bien Deportivo Cali generó peligros, en ocasiones nunca sentí así como que está difícil el tema, está complicado Junior de Barranquilla, salvo la que sacó Germain Peña en toda la línea Harry, que fue clarísima, sin olvidar la que sacó Mele en el primer tiempo a los 28 minutos, no sé cómo, con los reflejos que tenía Mele que estiró la mano y logró sacar esa pelota que también era pelota de gol. Pero pues Junior finalmente terminó haciendo un partido, lo que se esperaba, cuidando el resultado, cuidando el 0-0. De pronto un partido poco vistoso para los que nos gusta el fútbol de ataque. No sé si por ahí considera que hizo falta enamorado, hizo falta caicedo, que cuando están decimos son jugadores que no muestran mucho, son jugadores que atacan pero no generan tanto peligro y pues ayer se evidenció que sí hicieron falta jugadores como enamorado y como caicedo y también quedó en evidencia Harry algo que hay que mencionar y que poco se dice y es que a veces pedimos a jugadores, lo hablábamos el día viernes previo a esta fecha, a veces pedimos a jugadores que pueden entrar, que por qué no ponen a este y cuando entran ni siquiera hacen el trabajo que se espera, por ejemplo Bocanegra. Ayer pasó totalmente desapercibido, tanto así que lo sacaron en el entretiempo. Tan así Junior, yo cogí el partido al minuto 33. Yo desafortunadamente no pude cogerlo desde el principio porque estaba haciendo otras vueltas y llegué a la casa y prendí el televisor y iban 33 minutos de juego. Y yo veía los jugadores que estaban en campo y yo veía, bueno, en el medio campo, la línea de atrás, lógica, tal, Walmer, el argentino, Peña y por izquierda Fuentes, los dos volantes en el medio que eran Cantillo y Moreno. Veía más adelante a Jimmy y veía a Cariaco y en Punta Vaca. Y yo decía, che, pero Junior está jugando con 10. Y yo miraba hacia la esquinita, tú sabes que en la esquina donde está el marcador siempre sale la tarjetita roja si la han sacado. Yo miraba para decir, che, le sacaron una tarjeta roja a algún jugador de Junior o qué porque no veía y como no vi la titular porque no me dio tiempo de ver la titular, che, pero le expulsaron un jugador a Junior porque es que, ¿quién es el otro jugador? Porque no lo veo por ningún lado, no actúa, no lo menciona, no toca la pelota como para ver quién era. Y te digo, tuve una percepción de que en el primer tiempo Junior jugó con 10 jugadores porque nunca hubo mención del onceavo jugador ni nunca, nunca lo vi tocando la pelota y nunca vi quién interactuara. Y se me hacía raro y yo, pero ¿quién es el jugador? ¿Quién me hace falta? Y fue esa percepción, fue raro, fue un primer tiempo y un partido raro para Junior ayer. Pero lo que le digo, Junior, el equipo siempre, siempre que lo atacan hay una percepción de que le van a hacer gol. No sé si era solamente ayer, pero últimamente y con Liga también pasó lo mismo, que cuando a Junior lo atacaban o le quitaban la pelota había sensación de que iba a terminar en gol esa jugada. No sé si era por el estrés del partido o qué, pero siempre hay esa percepción. Sí, yo considero lo mismo. Siempre que hay jugada de ataque del equipo contrario está latente esa percepción de que puede terminar en gol, pero también puede que eso vaya por la situación de partido por lo que se jugaba ayer también que un gol en algún momento del Deportivo Cali por lo que estaba pasando en Itagüí con Envigado y Medellín sacaba a Junior del grupo de los ocho. Entonces por ahí de pronto estaba ese miedo, se generaba esa incertidumbre cada vez que el Deportivo Cali tenía la pelota en el pie. Freddy Montero fue un jugador bastante peligroso, sin embargo siempre estuvo atento en defensa del jugador Germain Peña que por ahí se le ha criticado en ocasiones, pero en este último partido, en este partido decisivo que se necesitaba que estuviera atento, logró salvar esa jugada de gol que a propósito era también de Freddy Montero sobre la línea y logró tirarla a la banda. Tuvo un error en el primer tiempo, pero no manchó lo que hizo en el trámite del resto del compromiso. Mire, usted decía lo de Bocanegra, que parecía que tuviera Junior un jugador menos. Al finalizar el partido también estaba hablando con mi papá y me dijo que él no sabía que Bocanegra había jugado. Yo le dije, lo sacaron en el entretiempo. O sea, un jugador que sí me vio el partido a excepción suya, que lo cogió ya empezado, me lo vi desde el primer minuto, tres, cuatro pelotas, fueron a Bocanegra y en todas cuatro se resbaló. Nunca tuvo el control del balón, no sé qué pasó por ahí. Entonces, ahí a veces decimos, hey, Reyes siempre pone a los mismos once. Reyes está casado con Enamorado y está casado con Caicedo cuando hay alternativas en el banco. Pues sabrá Reyes y quedó en evidencia también en ese juego por la fecha 19 el por qué quizás algunos jugadores no están siendo tenidos en cuenta y por qué siempre se muere con los mismos once y por qué también demoran los cambios en momentos de partido en el que como hinchas y detrás del televisor pedimos que hey, ya es momento de variar, ya es momento de darle la chance a otro, pero ayer la chance la tuvo durante 45 minutos y pasó totalmente desapercibido el jugador Bocanegra. También hay que hacer mención que se había pedido que Cariaco González, que ya estaba recuperado, podía ser titular, pero en ese primer tiempo Cariaco González tampoco se mostró, tampoco buscó la pelota, tampoco generó interacción de juego entre el mediocampo y el ataque del Junior de Barranquilla. Jugó Chará por la banda que también se había pedido hace mucho tiempo como extremo. No generó ocasiones de riesgo que uno diga, pero se vio un Chará que viene haciendo un juego, que viene jugando 18 fechas en una posición desconocida para él, jugando como interno y que ayer tuvo la oportunidad de mostrarlo el entrenador Arturo Reyes en esa posición que tanto se le pedía por parte de la hinchada. Pero por ahí de pronto podemos hablar de eso, de que se piden jugadores y a la hora del té, cuando son llamados, cuando están en el terreno de juego, nos muestran el por qué deberían estar. Sí, y por ahí Junior en este momento lo que necesita son chispazos y chispazos de jugadores que entran de manera como alternativa para que puedan también tener el protagonismo. Ante un equipo que no te está gestionando o no te crea de pronto por ahí jugadas fabricadas, no te llega con tanto toque a posición de gol, lo que necesita por ahí son chispazos de quienes entran como alternativa de cambio, de suplencia y que cuando ingresen, ingresen con esa fogosidad que por ahí se les necesita. Por ejemplo, por ahí también entró Vladimir ayer y hubo una donde Vladimir casi que regala la eliminación. hizo un pase atrás, pero un pase atrás corticísimo, que creo que ese pase atrás de Vladimir es donde nace la jugada de gol que Yermain saca en la línea. Es un pase atrás de Vladimir donde la regala, porque le queda demasiado corta y se la filtran enseguida a Montero. Y anterior a eso hubo también otra jugada donde la perdió con una facilidad tal que uno decía, pero a Vladimir no le quitaban la pelota así antes. Y hoy por hoy Vladimir ingresa y también se le nota al equipo. Tanto así que por la banda derecha que tenía Vladimir, Vladimir era el que le tocaba de pronto por ahí hacer el regreso atrás para acompañar a la marca de Herrera. Y Herrera cada vez que de pronto por ahí lo tenía en el uno a uno a Fabián Cantillo, Fabián Castillo, Fabián Castillo siempre lo encaraba. Pero era por eso, porque siempre quedaban hombre a hombre. Y afortunadamente Herrera pudo tirarse al piso varias veces y sacarla. O de pronto por ahí en alguna que otra tuvo al turro, que lo acompañó en un doblaje. Pero por ahí el jugador que tenía que hacer ese trayecto largo de acompañar a Herrera era Vladimir, que era el extremo por derecha. Y Vladimir no lo hacía. Entonces uno dice, así de mal, y uno ve en la pantalla y Vladimir se ve mal. Así de mal de pronto estaba Castrillón. O así de mal estaba Boca Negra en su momento, que no aportaban y no apoyaban por ahí en mucho al jugador que tenía la lateral izquierda, que en su primer tiempo era Walmer Pacheco, que salió lesionado. Que, ojo, esperemos no sea una baja importante para Junior en esta recta final de torneo y en lo que queda de la Copa Libertadores. Sí, mire, preocupó un poco la salida de Walmer Pacheco, que esperemos que no pase a mayores, porque se vienen nueve partidos. Junior todavía está vivo en lo que resta de este semestre. Seis por Liga, tres por Libertadores, y pues ya no se puede permitir más bajas. Para resaltar, el regreso de Emanuel Oliveira hizo un buen juego. Hizo un juego dentro de lo normal, pues no tuvo gran complicación. Emanuel Oliveira, que es otro recuperado de esos jugadores que empezó muy bien el semestre, empezó muy bien la temporada después de tener un mal semestre el año anterior, el segundo semestre de 2023, no le fue para nada bien. También recuperó la confianza, recuperó ese nivel el argentino que había mostrado de pronto en otros equipos. En Junior todavía no lo había mostrado y pues es un jugador que va a ser bastante importante en lo que resta para los cuadrangulares y en lo que se viene también para Copa Libertadores. Y al parecer va a seguir siendo esa la pareja de centrales para el profesor Arturo Ríez con Emanuel Oliveira y Germain Peña, que ayer se vio un poco mejor a lo que venían siendo partidos anteriores. De pronto se le critica por ahí la agresividad en ciertas jugadas a Harry, que a veces me parece que es un tema, no sé por dónde va, porque no sé si en alguna ocasión, y no lo voy a comparar porque ahora ¿cómo se le ocurre comparar a Germain con esos jugadores? En alguna ocasión Pepe en el Real Madrid, Sergio Ramos, jugadores bastante agresivos. No sé si se me escapa otro que me lo puede mencionar. Había un italiano también bastante agresivo y todo el mundo... No, ha habido mucho. Demasiado. Uruguayo, Montero. Uruguay tuvo un central apellido Montero, ahora es técnico, que era durísimo. Si usted se busca en los clips de Montero, este central uruguayo, hay una jugada, jugada en la Lazio, donde creo que es el clásico contra la Roma. La Roma saca en el medio campo y hacen el saque. Usted sabe que antes, para sacar del medio campo eran los dos jugadores. Ahora no, ahora es uno solo. Los dos jugadores hacen el saque y él sale corriendo desde atrás, desde donde era de central, a pegarle una patada al jugador que estaba haciendo el saque inicial. O sea, eran de esos jugadores bravos. Y bueno, en su momento, no sé, Materazzi, el mismo volante central que tenía el Milan, Gattuso. Gattuso. También era... Entonces a eso voy, Harry. Ve uno ese tipo de jugadores, veía uno ese tipo de jugadores y todo el mundo en esa época decía, siempre hay que tener un Materazzi en el equipo, siempre hay que tener un Sergio Ramos, siempre hay que tener un Pepe. Pero ahora esas cosas las hace Germain Peña. Considero que Pepe era un poco más agresivo. Esas cosas las hace Germain Peña hoy y es el jugador más criticado. No sé si por ahí porque juega en el Junior de Barranquilla y siempre los reflectores y el rating están sobre el equipo barranquillero, pero es un jugador típico de esos que todo mundo en tiempos anteriores decía que quería tener en su equipo. Desde el interior del país siempre se va a ver a Junior de manera diferente y siempre van a tener un guante diferente para tocar, un guante de seda para tocar a Junior en cuanto a temas de Junior. Y tan así es que en su momento Alex Mejía y Alexis Enrique te braviaban a todos los árbitros. Todos los árbitros. Eso sin ir lejos, Alexis Enrique. Alexis Enrique te braviaba a todos los árbitros. Cuando pitabas algo en contra de Nacional y Alexis Enrique iba hasta allá y te braviaba al árbitro y no le pasaba nada. Ni lo criticaba. Y nadie lo criticaba. Y hoy cualquier jugadita de Peña, entonces hasta el mismo juniorismo que a veces entra en una temática de que... Lo voy a poner con otro ejemplo, pero es del baloncesto. Cada vez que hablamos usted y yo del baloncesto local. En el baloncesto local cuando un árbitro local le toca pitar un partido de un equipo local. Entra en ese querer de hacerlo todo bien, que hasta pita mal para la local para que vean que está pitando bien. ¿Sí me entiendes? Sí, sí entiendo. Entonces el juniorismo entra en la misma dinámica. Entonces a veces hasta el periodista del juniorismo quiere entrar a criticar a Peña para quedar bien ante el periodista central o el mismo opinador de junior en redes sociales quiere opinar mal de Jeremain para quedar bien ante la opinión del interior del país donde siempre se va a tocar con un guante de seda distinto a lo que pase y a lo que piense el juniorismo. Mire, hablemos también de Marco Pérez que ingresó nuevamente en el complemento en lugar de Carlos Baca. Y pues él viene haciendo más un trabajo, Harry. Ayer ayudó un poco en la recuperación del equipo. Pues un jugador que por lo que estaba jugando junior en ese momento de partido no estaba generando ni siquiera opciones cuando estaba acá en el terreno de juego. Cuando teníamos a Cariaco tampoco estaba generando esas opciones. Entonces entró más que todo a ayudar abajo, a ayudar en el medio campo. Pero me parece a mí pues y un concepto personal también que ya van 19 fechas y si bien por ahí de pronto los defensores van a decir que no ha tenido minutos o que cuando lo han puesto no ha sido la nómina estelar del junior de Barranquilla considero que está en deuda con junior. No, sí, Marco está en deuda con junior. Le hacen falta los goles. Y yo creo que también esa presión que tiene de que no le llega el gol, de que no la mete es lo que lo tiene así. Lo tiene de pronto por ahí un poco atravesando ese, esa, ¿cómo lo diría junior? Esa ansiedad. En su momento la pasó Carlos Baca. Carlos Baca hubo un tiempo en junior donde esa ansiedad por meterla, por hacerla, le pasaba factura. Hay una jugada, recuerdo muy bien, de Juan Fernando Quintero y Carlos Baca donde Juanfer se la corre a Carlos para que defina solo con la portería y creo que se cae o creo que pisa la pelota estando solo. Nada más era definirla, era empujarla y se cae. Y era también ese momento de estrés que vivía Carlos Baca porque nada que llegaba al gol y aparte que nada que llegaba al gol empezaban a bajar los murmullos murmullos que bajan siempre desde el Metropolitano, que bajan siempre desde la prensa y a través de redes sociales en cuanto a las críticas. Y yo creo que eso también le debe estar pesando a Marco Pérez, el único jugador que yo creo que nunca le pesó la crítica ni el murmullo fue a Tolosa. Ojalá se le recomponga el camino para junior y para Marco Pérez en estos cuadrangulares y también en lo que resta de Copa Libertadores. Bueno, Harry, clasificados a los ocho, Bucaramanga como líder, una gran campaña que viene haciendo el equipo de la mano del entrenador venezolano, Deportes Tolima, Segundo Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe, Equidad Millonario Junior, Once Calda, Bogotá metió tres equipos en los cuadrangulares. Medellín y Cali de vacaciones. Medellín y Cali de vacaciones, yo creo que después de un tiempo largo, Medellín no va a tener finalistas, aunque Medellín por lo general, la ciudad como tal, con cierta frecuencia te mete un finalista por año. Por año, correcto. Entonces, hay que ver, hay que, bueno, Bogotá viene haciendo las cosas bien con millonarios, Santa Fe es un proceso que ha venido de sus tumbos, que ha venido de un par de semestres malos y que este año empezó con un equipo consolidado que por allí, bueno, por allí ese Santa Fe puede generar sorpresas y junto a Tolima lo veo como los candidatos a avanzar en ese grupo. Mire, lo que es la importancia de la diferencia de gol, Medellín hizo los mismos 29 puntos de Junior y Once Caldas, pero con una diferencia de menos nueve, quedó por fuera, que recibió 31 goles en las 19 fechas fue la segunda valla con más goles recibidos y pues eso le costó un poco para la última fecha poder clasificarse a los cuadrangulares. Es que a Medellín lo empezó goleando millonarios allá en Bogotá, recuerdo usted un 5-0, viene a Barranquilla, Junior también le propina una buena cantidad de goles y así, así, así fue recibiendo goles por diferentes lados en su casa perdió también feo con América de Cali que le ganó en su momento 4-2, un partido que en su momento iba 4-1, también terminó 4-2, pero que Medellín desafortunadamente no tenía una línea defensiva buena. Yo veía los partidos, por ejemplo, este último ante Patriota que iba perdiendo 2-0, había una jugada donde el central que después hicieron un primer plano y la cara era de un niño y en la fisionomía corporal era prácticamente un niño, una pelota larga que saca al arquero de Patriotas y estando solo cabecea hacia atrás y regala un tiro de esquina. O sea, Medellín tenía una línea defensiva muy joven y eso le costó para mí la eliminación no estar peleando en la última fecha. Bueno, se definieron los cuadrangulares y Junior hace parte del grupo con Bucaramanga, Millonarios y Pereira. Esos van a ser los tres rivales de Junior en estos cuadrangulares del fútbol colombiano iniciando con Millonarios en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué tal ve el grupo, Jaro? Es un grupo que hay que pelearlo, que hay que tratar de llegar a Bogotá a la última fecha clasificados o con una buena ventaja porque ya sabemos, yo creo que ya es cultura general lo que pase con Millonarios o con cualquier equipo en Bogotá en contra de Junior donde la altura siempre le cuesta y que Junior tiene que de alguna manera salir este primer partido con Millonarios con el cuchillo entre los dientes con ese sabor a sangre que deja la derrota del último partido en Bogotá donde pasa lo que ya todo el mundo supo en la falta no cobrada que deriva en un tiro de esquina ese primer partido con Millonarios tiene que ser una caldela al metro hay que ser el desquite de eso que sucede en Bogotá el metro se tiene que caer ese día en el buen sentido de la palabra el metro el metro tiene que ser una caldera y tiene que ser un hervidero y Junior tiene que salir al todo por el todo en esta primera fecha con Millonarios y a partir de lo que pasa allí con Millonarios se va a empezar a decantar lo que puedan ser las posibilidades de Junior en cuanto a clasificación en este cuadrangular final ese partido es enseguida ese partido es pasado mañana el día miércoles primero de mayo primera fecha Junior Millonario le gustó haber arrancado de local si si arranquemos de local y con Millonarios enseguida y si puede ser a las 3 de la tarde mejor ojalá sería chévere tener ese partido a esa hora mire a mi me gustó el calendario también aparte de como quedó el grupo del Junior de Barranquilla porque recuerde que últimamente venía presentándose que jugaba dos seguidos de local pasó en los cuadrangulares anteriores y dos de visitante también de seguido entonces este calendario quedó un poco más ajustado en ese sentido y va a tener local visitante local visitante y cierra también en condición de visitante que va a ser ese mismo partido que se juega la primera fecha frente a Millonarios va a jugarse en Bogotá va a jugarse en el Campín en la última fecha entonces me parece un calendario cómodo hablando solo del calendario y respetando también a los rivales que están dentro del grupo porque Bucaramanga se ha clasificado como líder absoluto con los mismos puntos del Tolima entonces viene haciendo una gran campaña y hay que tener en cuenta también la defensa del equipo de Bucaramanga la defensa del equipo Leopardo que tan solo ha recibido 10 goles en estas 19 jornadas entonces eso habla bien de cómo se está parando el equipo en la parte de atrás y que no va a ser un rival para nada fácil además va a ser el primer partido en condición de visitante que va a tener que afrontar el equipo del entrenador Arturo Reyes y pues es uno de esos rivales Harry que a pesar de esa buena temporada que viene realizando y de ser primero a los que Junior si quiere aspirar como usted decía en un principio a llegar clasificados a la ciudad de Bogotá en la última fecha que yo lo veo bastante difícil no digo la clasificación a la final digo llegar clasificado a Bogotá creo que se va a pelear y si Junior quiere ser finalista tendrá que pelear también ese partido en la ciudad de Bogotá porque jugar frente a Bucaramanga no va a ser fácil pero es un rival a los que Junior tiene que aspirar a hacerle 6 de 6 oiga si o sea usted dice que si Junior no llega clasificado a Bogotá no clasifica no no como si Junior tú dices que si Junior no llega clasificado a la última fecha a Bogotá no clasifica no lo dices ahora mismo enseguida te quedas con eso no clasifica si no llega clasificado no veo a Junior peleando clasificación en Bogotá ni necesitando un empate Junior tiene que llegar clasificado sí o sí a Bogotá ¿cuántos puntos tiene que tener Junior para estar clasificado en Bogotá? yo espero respetando a cada equipo yo espero que Junior llegue a Bogotá con 15 puntos 15 de 15 a Bogotá o sea el número está bastante complicado es difícil es difícil porque vea si nosotros estamos el Juniorismo está con una sensación de de querer revancha de querer salir a a dejarla toda contra millonarios Pereira también está en el mismo asunto con nosotros los pereiranos van a querer liquidarnos también a nosotros porque ellos también vienen con una sensación de el 3-3 de robo ellos vienen con una sensación de robo con nosotros por aquel aquel gol en en opzay que no fue opzay o que si fue opzay que ver a opzay interpretativo ellos también van a querer y y seguramente va a ser va a ser Pereira y millonarios van a ser para mí los rivales más difíciles de de estar de este por más que Bucaramanga haya sido líder y y es lo que hemos dicho en ocasiones anteriores Harry por lo general y por el formato del fútbol colombiano a veces ese líder en cuadrangulares se cae y más cuando son este tipo de equipos recuerda en algún momento Alianza Petrolera cuando jugaba en Barranca Bermeja también hizo una gran temporada y en cuadrangulares cayó en el mismo grupo de millonarios y terminó cediendo los 6 puntos ante millonarios y todos los equipos que por decirlo así de pronto el equipo pequeño guardando las proporciones que ha hecho ese trabajo en los últimos años fue Pereira cuando salió campeón Pereira estuvo en un grupo si no estoy mal con Santa Fe y Junior en el mismo grupo y aún así logró ser el finalista y quedarse con ese título que consiguió entonces por lo general cuando se presenta este sistema de cuadrangulares el equipo que entra séptimo el equipo que entra octavo en este caso que ha sido Junior que entró de séptimo llega como que con más tranquilidad en comparación a los que durante todo el semestre estuvieron a la cabeza por más de que Junior haya sido el equipo que nunca salió Tolima en su momento ahora porque le llaman el nuevo grande pero yo recuerdo que Tolima en su momento por allá principios del 2010 finales de los 2000 Tolima siempre era el líder indiscutible en el torneo siempre 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 y llegaba a las fases finales y terminaba siendo eliminado y pues en esta fase final yo le decía Junior para mí para mí los rivales difíciles van a ser Pereira y Millonarios Millonarios porque como yo lo he dicho aquí incansablemente tiene el ataque o la forma de juego más contundente o más práctica del fútbol colombiano tiene un equipo que en par de toques te genera una jugada de riesgo que puede terminar en gol porque sabemos la claridad de Leonardo Castro y Leonardo Castro cada vez que juega contra Junior pareciera que jugara sin arquero mire yo le tengo miedo a Millonarios y ni siquiera por el fútbol que tiene ni por el ataque que tiene sino que ha sido un equipo que estaba prácticamente eliminado y de la noche a la mañana con polémica y con todo lo que usted le quiera meter y como lo quiera pintar terminó haciendo 18 de 18 desde la fecha 13 a la fecha del día anterior a la última fecha con polémica que no solo porque afectó a Junior de Barranquilla en su momento sino que también sucedió en otros compromisos es un equipo que jugó sin bar en pasto un equipo que terminó empatando si no estoy mal con el Cali pero también con una jugada a último minuto bastante dudosa de un posible penal entonces son cositas que han traído a Millonarios hasta aquí y yo más usted le tiene miedo al ataque que tiene Millonarios yo le tengo miedo es a lo que está detrás de Millonarios en ese sentido y en cómo lo han traído así cómo lo han traído cómo le han hecho así para tenerlo en los cuadrangulares porque fácilmente podría ser el Medellín con los mismos 29 puntos el que estuviera en ese lugar y no Millonarios después de tanta polémica y después de tantas cosas que se han presentado y de pronto esto no le gusta a los hinchas de Millonarios o lo quieran pintar de otra manera pero 18 de 18 y no ha sido por buen fútbol ni ha sido por el ataque al que usted hace mención por más que sea peligroso y ellos dirán no y últimamente bueno salió últimamente lo que fue las declaraciones del gerente de la D-Mayor y ellos dirán no sí pero es que el barranquillero o el juniorismo también tuvo a Yesurún comandando lo que fue la D-Mayor pero pero cuántos títulos o cuántos trofeos o cuántos torneos ganó Junior siendo Yesurún presidente de la D-Mayor en cambio el crecimiento deportivo y futbolístico que ha tenido Millonarios en estos últimos años y en la época reciente fue gracias a no digamos porque no hay que hacer o no hay que afirmar nada crecimiento en fútbol y en juego pero en títulos pero pero el crecimiento y el protagonismo el protagonismo que ha tenido Millonarios en los últimos años coincidencialmente se da con la presencia de estos señores en en el mandato uno del Gato Pérez que ahora pasa de ser eh de tener un cargo en la D-Mayor pasa de tener un cargo en la D-Mayor a ser gerente deportivo de de millonarios entonces son cositas que por ahí dejan mucho que pensar Harry y además que no es un secreto y además que no estamos hablando sobre supuestos sino de temas que se han visto durante el desarrollo de esta temporada de pronto ya va usted un poco más allá diciendo de los últimos años el proceso que ha tenido Millonarios que pues de pronto usted dijo la palabra correcta protagonismo protagonismo en las ligas pero finalmente en cuanto a títulos me parece que todavía sigue ahí si si vamos a ver títulos tiene la consiguió la la liga reciente contra contra nacional como tal que de pronto la copa con Junior y la la superliga pero pero de resto si nos vamos a ver es un palmarés que se ve corto a nivel futbolístico mire en ese grupo algo curioso los tres últimos campeones cierto si claro en el grupo de Junior y Bucaramanga que aún no tiene título y Bucaramanga que aún no tiene título pero como le decía para mí los rivales complicados aquí van a ser Pereira y Millonarios hablábamos de Millonarios del ataque pero Pereira también es un equipo rápido Pereira es un equipo rapidísimo que juega a una velocidad muy buena que tiene jugadores que 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 tiene muy buen pie tiene a piedraíta tiene la experiencia de Carlos Darwin es un equipo bravísimo y complicado el equipo de Pereira mire el ya vamos a hablar nuevamente del calendario que tiene Junior de Barranquilla pero antes Harry mire enfrentamientos entre los mismos equipos que están en el grupo del Junior de Barranquilla Junior frente a Bucaramanga ganó dos goles por cero recuerden en el Metropolitano luego en Pereira del partido al que usted ya hacía mención que hubo un poco de polémica finalizó tres goles por tres y con Millonarios que también ya hablábamos de lo que había pasado hace poco hace un par de semanas fue derrota tres goles por dos mientras que Bucaramanga que fue el líder de el todos contra todos con Junior cayó como decíamos anteriormente dos goles por cero frente a Millonarios empató a cero en su estadio y frente al Deportivo Pereira en condición de visitante logró sacar la victoria dos goles por uno mientras que el Pereira empató con Junior perdió con Bucaramanga y perdió también con Millonarios dos goles por uno o sea es el único del grupo que no ganó que no le ganó a ninguno de los tres rivales y Millonarios empató con Bucaramanga le ganó a Junior tres goles por dos y le ganó también hace poquito en condición de visitante en la fecha 18 a Pereira dos goles por uno entonces si hacemos el análisis de lo que fue los enfrentamientos entre cada uno de los integrantes de este grupo en el que Junior hace presencia Millonarios de esos tres partidos hizo siete puntos fue el único que no perdió frente a ninguno de sus rivales Junior hizo cuatro puntos ganando frente a Bucaramanga empatando con Pereira y perdiendo con Millonarios Bucaramanga hizo también cuatro puntos y Pereira tan solo un punto hablando de esos tres rivales a los que le tocó en el grupo complicadísimo porque entonces en ese panorama el mejor situado es Millonarios que sacó mejor diferencia en cuanto a puntos y se quiere referir así en Millonarios y jugó dos de visitantes Millonarios y mire y curiosamente Pereira todos esos partidos los jugó de local contra esos tres rivales y tan solo hizo un punto bueno hay que ver ya esto es otra etapa ya esto se juega de manera diferente ya esto es de cero esto es de cero empieza otro torneo ya quizás en esta parte del campeonato los estadios se empiecen a llenar más y quizás los jugadores jóvenes de Pereira los jugadores jóvenes de Bucaramanga cuando les toca asistir a un metropolitano de pronto a reventar con un ambiente diferente o a un campín llenísimo ya no sea la misma reacción que cuando que cuando juegan de pronto un campín en una fecha 15 fecha 14 lo mismo va a ser ahora estando de local con el estadio completamente lleno va a ser diferente va a ser un ambiente distinto donde por allí en una fecha 16 en una fecha 8 y una fecha 3 a un jugador de Pereira por allí no le dé tanto temor a equivocarse y eso los hace jugar con más seguridad quizás ahora un jugador de Pereira un poco más joven por lo que tú digamos un un piedraíta por decirlo ahora que es una de las figuras de ellos un jugador joven un piedraíta hoy por hoy la va a pensar muy bien o va a entrar de pronto quizás en duda a la hora de poner un pase complicado con el estadio local sabiendo que si se equivoca se siente el murmullo o la desaprobación por parte del aficionado y eso eso pesa en algunos jugadores bueno el calendario para Junior empieza este miércoles este miércoles Harry como no hay programas no vamos a hablar de lo que será esa previa pero el día jueves seguro que estaré estaremos hablando un poco de lo que será ese partido frente a millonarios Junior millonarios en condición de local en el estadio metropolitano ya saben hay que llenar el metro para este compromiso Harry más lo que venimos hablando de ese último partido frente a millonarios claro después de todo lo que pasó en Bogotá Barranquilla tiene que echar el cuerpo encima Barranquilla tiene que ser una caldera Barranquilla tiene que que hervir ese día y el partido con todo lo que se pueda hacer seguramente desde Bogotá no lo van a dejar no lo van a aprobar nunca sabiendo lo que es sabiendo que Jaramillo es el el presidente y Jaramillo es hincha de millonarios seguramente no va a aprobar nunca que el partido sea a las 3 de la tarde pero ese partido tenía que disputarse a las 3 de la tarde y es festivo además es festivo por eso mismo como para no decir que no a esa hora no va la gente por eso mismo lo digo miércoles común lógicamente no miércoles de día de semana lógicamente el partido va a las 8 de la noche pero miércoles festivo a las 3 de la miércoles festivo tiene que ser sí o sí a las 3 de la tarde bueno este miércoles festivo Junior recibirá millonarios en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla y nosotros también abriremos un espacio para hablar aquí en Momento Rojiblanco de Junior Radio sobre la actualidad del Junior de Barranquilla muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía y los esperamos mañana con más información en Junior Radio Junior Radio veracidad por encima de la inmediatez al aire Junior Radio